Bueno, acá en los viejos, está buenísimo el reencuentro La verdad es que los entrenamos un montón Estaba buenísimo Desde el pasado, la pasamos genial Y hoy un montón de nuevo Así que como todos sabemos, los viejos tenemos que... Nos tienen que dar una mano, nosotros los entrenadores Para que sean bien recibidos La pasen bien Y colaborar incluso también En el aprendizaje de los jóvenes Así que, la mejor de las ondas Y en poquito tiempo, vamos a estar jugando partidos Todos juntos, todos mezclados Así que le damos un aplauso A todos los nuevos, los voy a nombrar uno por uno Porque si no Se hace la obra y viene el mito de vuelta